¡Ay! Hácelo como si fuera real. Ella sabe que tengo la clama. Escapate conmigo solita en la nama. Vámonos manual o en el automático. Segura y fin, tú sabes que eso es matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. A que la pensemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Ven acá, no perdas el tiempo, apomete el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya, que llegaron los gilas. Tranquila, dale, baby, dale, toma esa fila. Tranquila, dale, baby, que corre los gilas. Es muy resonante, es demasiado elegante. Vamos a hacerlo, macho, viene como diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Una vez, la vida es inteligente, man, man. La forma que me mires, he vestido bien nice. No se sienten de frío como si fuerais. Pero se me fue, bailando mensaje. Tengo un doctorado a la tonidad. Te veo tu cuerpo. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Peace. Hey, 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 hey. Ven acá, no pierdas el tiempo, aprovecha el momento. Y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya, que llegaron los gilas. Hey, ven acá, no pierdas el tiempo, aprovecha el momento. Y tranquila, déjate limpar, échate pa' caro, dale, vamo' ya, que llegaron los gilas. Terra tranquila, dale baby, dale que tú no haces pelas. Terra tranquila, dale baby que tú eres la que más domina. Modo, 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 modo. Estamos rompiendo, estamos rompiendo muchacha, wow, baby, ving de music, de business, de familia, yeah, de business, de business. Terra tranquila, dale baby que tú eres la que más domina.